Nos gustó. Como jóvenes la apostamos a ciclorrutas en Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque es una de las ciudades que tuvo la primera ciclorruta en Colombia. En 1951 se creó la primera ciclorruta que salía de la refinería hasta el comisariato. La apostamos a recuperar, la apostamos a tener 20 kilómetros de ciclorruta. Es muy fácil. ¿Cómo podemos hacerla? En Inglaterra, en países del primer mundo, nosotros cogen un metro del bordillo hacia la calle y se hace, se pinta y se señaliza. Tenemos que apostarle que Barranca Bermeja debe estar preparada para otros espacios y no solo en el carro. Ya vemos los trancones en la ciudad. Tenemos que apostarle como jóvenes y como ciudadanos a tener una cultura ciudadana, apostarle a la bicicleta como otro medio de transporte. Apostarle como otros países de que el medio de transporte principal, desde el empresario hasta el empleado, andan en bicicleta. Y a eso como jóvenes, Gustavo Moreno, la apuesta a la bicicleta como el principal medio de transporte. Primero porque es salud, porque es deporte, y porque la tenemos que apostar para descongestionar los trancones que hoy vivimos y la congestión en el tráfico que vive hoy la ciudad en Barranca Bermeja.